Entonces, a las 17 horas van a empezar el escape libre, 17.30 Verónica Marchetti, 18 horas El Grupo Oasis, 18.30 Mika Racati, a las 19 Patagonia Rebelde, a las 19.30 Mariela Carabajal, a las 20 horas Los Vándalos, 20.30 Mamita Peyote, a las 21 Cielo Razo, 21.30 va a estar el Maestro Lito Nevia y a las 10 van a actuar la Troga Rosarina. También les quiero contar que durante 12 semanas, siguiente al 2 de abril, va a haber los viernes y domingo actividades de teatro, representando obviamente todo lo que fue la gesta de Malvina y películas los domingos. Va a haber charlas. Nosotros tuvimos reuniones con el Consejo Federal de Cultura y todos los ministros de todas las provincias estamos generando a los 40 años de la gesta de Malvina. Al reconocimiento de todos los familiares por lo que ha significado la pérdida y lo que ha significado para cada uno de ellos las distintas etapas que de Malvinas se tuvieron. Desde las que describía Pablo, desde el querer borrar, desde que como no existió o no querer hablar, creo que la Argentina pasó por todas esas instancias y los distintos sectores sociales que se les pasaron por esas circunstancias. Creo que es un buen momento para que los que ya no están, para los que siguen aquí, dando ejemplo de lucha, de compromiso social en muchísimas de las actividades de nuestra comunidad, tengan realmente el reconocimiento. Gracias.